Vos si sos mujer tenés el derecho de hacer lo que quieras, está la famosa IBE, la interrupción voluntaria del embarazo, y me dicen que hables sobre esto, yo no pensaba editorializar sobre el aborto, pero lo voy a hacer. Porque quedaron muy enganchados con el tema de lo que yo conté de Cristiano Ronaldo, mucha gente no sabía esto. Hay una biografía que se llama Madre Coraje, la mujer, es decir, la mamá de Cristiano Ronaldo, habla de cómo fue el embarazo del jugador de Real Madrid, y los años posteriores, criando a sus cuatro hijos. Les quiero contar esto para que ustedes lo tengan en cuenta, o no, yo lo comento. María Dolores Abeyro es la madre de Cristiano Ronaldo, que ha publicado un libro que se llama Madre Coraje, su autobiografía, y la razón en sus páginas habla del momento en que la mujer supo que estaba embarazada de Cristiano, afirmando que intentó abortar desde aquel que era ya su cuarto hijo, no tenían dinero, eran absolutamente pobres. No sabía esta anécdota que la voy a compartir con ustedes. La mujer relata cómo el médico le negó el aborto y la mujer intentó otro tipo de remedio sin solución, es decir, ella intentó abortarlo, lo intentó, por más que el médico le dijo que no, hasta aceptar que el niño tenía que nacer. Dice ella que tuvo como una iluminación, ¿no es cierto? María Dolores tuvo como una iluminación y dijo, yo, bueno, no lo voy a hacer, no voy a abortar. La mujer intentó otro tipo de medidas sin solución. Explica que sabía que por más que trabajase, no lograría darle a sus hijos todas sus necesidades, y que no pudo evitar que tuviesen que dejar de estudiar para ponerlos a trabajar. Una educación clásica, la madre lo que quería es que el chico trabaje y no que estudie. ¿Es cierto? Bien. Esto es algo que realmente es doloroso, pero a la vez alentador. Explica Dolores que el médico, al nacer cristiano, y atención con esto, dijo, con unos pies como estos, será jugador de fútbol. Para aliviar la tensión y para conformar a la madre. La madre lo llamó Cristiano Ronaldo por Ronald Reagan, por quien la madre del jugador sentía aprecio en esa época. La pasó muy mal María Dolores Aveiro para criar a sus hijos, teniendo que hacer los hermanos mayores de Cristiano de padres, y lo único que unía a la mujer a su marido era el amor por sus hijos, sin divorciarse, por miedo al padre de ella, porque sufría violencia la madre de Cristiano. Todo esto que tiene que ver, vos me decís, pero ya está habilitada la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuántos cristianos Ronaldos, más allá del fútbol, o más allá de la profesión que quieras, han quedado en un cubo, en un hospital, en un aborto? ¿Cuántos? ¿Cuántos genios, cuántas buenas personas, seguramente, han quedado ahí tirados en un aborto? La madre quiso abortar, la madre de Cristiano, sin embargo, como una luz divina, le dijo no. Y el médico le dijo, con estos pies, tu hijo va a ser jugador de fútbol. Y hoy es una de las tres, o si no, la segunda estrella más importante del mundo. Es algo que tiene que ver con lo que nos está ocurriendo. ¿Cuántos cristianos Ronaldos, cuántos cristianos Ronaldos, quedaron en el camino, en una cubeta, en un cubo, en un consultorio, o en una abortera clandestina? Más allá de que vos tenés el derecho, por la interrupción voluntaria del embarazo, de hacer lo que te plazca. Me parece pertinente decir esto de Cristiano, porque es alguien que conoce, lo conocemos, lo hemos visto un montón de veces, y la señora mayor que está siempre con él, él va con su esposa, va con su hijo, y la señora mayor que va con él, él purgó eso con ella, y dijo, mamá, te quiero, te perdono, la ama a su madre, le da la vida a su mamá, y la lleva por todo el mundo. Nada, una pastillita, que no tiene que ver con editoriales tradicionales, pero me pedían más datos, de María Dolores. Si querés comprar el libro, se llama María Dolores, Madre Coraje. Y vos, como adolescente, como mujer, tenés derecho a hacer lo que te plazca. Simplemente, te cuento lo que pasa cuando no se aborta.